Arroz con conejo Ingredientes Medio conejo troceado Arroz Dos tomates maduros, una guinda roja fresca Media cebolla, dos ajos, dos hojas de laurel, perejil, aceite de oliva, agua y sal En una cazuela con aceite de oliva caliente, freímos un poco el conejo troceado Cuando hayamos frito un poco el conejo, añadimos el tomate y la cebolla troceada y las dos hojas de laurel La guinda la añadimos en dos trozos grandes, ya que luego se machará Pochamos todo bien Cubrimos con agua Machamos el perejil y los dos ajos y lo incorporamos a la cazuela Ponemos a cocer aproximadamente unos 50 minutos Unos minutos antes de terminar la cocción, sacamos el hígado del conejo y los trozos de guinda roja para macharlos Incorporamos para terminar la cocción Añadimos el arroz, un puñado colmado o un vaso por persona Ya tenemos listo nuestro arroz con conejo, ¡buen provecho!